Las últimas, de lo negativo y positivo, como parte de la justicia, ¿qué rescatás, positivo y negativo, en los casos que tuviste en violencia en el fútbol? Yo por naturaleza siempre soy optimista. Muchas veces me han preguntado, pero qué pasa, doctor, si esto sigue, entonces continúa, parece que esto nunca se va a solucionar. Yo soy optimista por naturaleza, me parece que las cosas pueden ser mejoradas. Insisto yo con la decisión política, que para mí es fundamental. A veces lo digo de una manera muy, parece a lo mejor muy lejana y demás, pero yo recuerdo cuando el presidente Clinton comenzó con su batalla personal, una batalla personal contra el consumo de tabaco, contra el consumo de cigarrillos. ¿Cómo descendió? Bueno, ahí es donde yo digo que hay una decisión política. Cuando digo la decisión política tienes una decisión que baje, digamos, de los estamentos más altos de un gobierno, y eso se cumplió en algunos momentos. En algunos momentos se cumplió, por ejemplo, el año pasado, en la provincia de Buenos Aires se apoyó mucho la actividad del coprocede por parte del gobierno, por el ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Pero como algo positivo yo creo que, muy lentamente, algo muy lento, yo creo que justamente en estos días hay cosas que están pasando vinculadas también con River Plate, con un trabajo más profundo que se hace para ver qué pasó con ese homicidio de este señor, de este muchacho que se llamaba Acro, de apellido. Me parece que hay una cosa que se están manejando con un poquito más de profundidad, siempre personalizando, lamentablemente. O sea, hay un excelente trabajo de un fiscal, que es el fiscal Campagnoli, que yo creo que ha obligado a la justicia a trabajar en este punto. Pero eso diría lo positivo. Lo negativo es todavía una rémora que no solamente pasa con las causas de fútbol, sino con casi todos los expedientes penales, una muy importante rémora con esta cuestión del expediente escrito, que dura mucho tiempo, que no permite que seamos rápidamente un juicio oral. Por ejemplo, hay un expediente donde está vinculado Odiseo, que empezó en el año 2003, que fue exactamente cuando yo empecé a investigar ese tema. Yo llevo allá casi tres o dos años que me fui de, digamos, del Poder Judicial, que renuncié, y ese expediente todavía está en trámite y recién ahora está para juicio oral. Entonces yo creo que eso es lo negativo, lo que al ciudadano común le hace ver como que hay cosas que no avanzan. Por ejemplo, todo lo que costó en términos jurídicos, en términos de justicia, para que se cumpliera la sanción de Diceo. Diceo había sido condenado a cumplir una pena, estuvo un año más sin que eso se cumpliera. O sea, cuestiones que debían ser tramitadas mucho más rápido. La Corte Suprema trabajó muy bien ahí. Una vez que llegó a la Corte Suprema, en cuestión de una semana, está rechazado los recursos que había. ¿Es igual que es un eslabón chiquito de la cadena? A mí me parece que en el tema del fútbol lo que tiene que haber es mucha limpieza, mucha honestidad. Yo creo que con eso muchas cuestiones se solucionan. Usted cuando me habla del gabón de la cadena, ¿quiere Diceo o me dice la Corte? No tengo miedo de... No, digo, en un escalón donde los políticos se están metidos en la violencia en el fútbol, donde están los dirigentes. Yo creo que... Digo, los Diceo existen por un montón de patrones. Sí, por supuesto que sí, eso está claro. O sea, digamos, en el grupo de gobierno se forman porque alguien lo permitió. Hoy está Diceo preso, pero mañana aparece otro. Seguramente, seguramente puede ser así. Y yo de todas maneras creo que lo que Diceo no diría... No quisiera ser tan pretencioso de decir que marcó a lo mejor un punto de inflexión. Pero lo que sí creo es que yo conozco muchísima gente que siempre me comentaba que Diceo nunca iba a ser detenido, que Diceo tenía todos los contactos, bla, 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 bla. Y yo les comentaba que a partir de que él había sido condenado por el tribunal oral, él iba a terminar detenido porque su pena la iba a cumplir. Y me parece que así fue, o sea, más allá de que él está ahora detenido. Uno tiene que confiar en esas cuestiones institucionales. Y por eso nosotros, por ejemplo, con la señora Monica Nisardo, lo que nosotros trabajamos es en que el ciudadano haga las denuncias. No solamente en estas cuestiones de fútbol, sino en cualquier otro tema. Pero yo creo que la denuncia hay que hacerla. Si yo voy a una cancha de fútbol y me cobran 10 pesos, 5 pesos de manera violenta en el medio de una calle para estacionar mi auto, yo tengo que denunciarlo. Si después dentro de la cancha ocurre alguna violencia por robo o lo que fuera, hay que denunciarlo. Si uno conoce por qué eso ha sido un club, que hay un defalco monumental, porque alguno lo está viendo, y yo no voy a decir cuál o cuáles son los clubes que están, pero uno lo sabe porque los ve. Donde se han hecho cantidades de ventas de jugadores por montos muy altos, que uno los conoce, y uno de golpe ve que los clubes están en rojo, que están concursando. Entonces yo creo que el socio tiene que hacer la denuncia. Después la justicia será la que se tendrá en carga de investigar. Pero básicamente, si no hay una denuncia, difícilmente un fiscal o un juez empieza a investigar. ¿Les queda ganas de ver fútbol con todo esto? A mí me gusta, a mí me gusta el fútbol. Yo además soy de los que piensan, a diferencia de mucha gente, que el día lunes, después de la primera fecha del campeonato, uno se encuentra con mucha gente acá en Argentina que le dice enseguida este campeonato lo gana tal equipo. El día lunes después de la primera fecha del campeonato. Está todo arreglado, los árboles están arreglados. Yo eso no lo pienso, nunca lo pensé. Y no por una cuestión, digamos, lírica, sino porque yo creo que no es así. O sea, yo creo, creo en la gente, digamos, pero me parece que en algún punto esto hay que hacerlo como la cultura europea. O sea, las cosas se cumplen para el más pobre y para el más rico, para el que más tiene y para el que menos tiene, para el que tiene más poder y para el que tiene menos poder. Si eso empieza a funcionar de manera lenta, yo le puedo asegurar que en un año, yo diría que por lo menos un 40, 50 por ciento tenemos que estar mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!